¡Hey! ¿Qué onda perrillos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy pues bueno traemos un nuevo vídeo, como ven ya estamos regresando constantemente a esto de los vídeos, esto me emociona mucho porque ya tenía rato, ya tenía rato sin subir vídeo constantemente y pues así esperemos seguir porque como les dije en mis historias de Instagram, si no me sigues en Instagram ve a seguirme, te lo dejo por aquí, ve a seguirme porque ahí es donde estoy más activo, entonces pues por ahí podemos platicar ¿no? El día de hoy te traigo un vídeo muy divertido, muy muy chido, lo voy a hacer con una persona que quiero mucho, que estimo mucho, mi primo ¿no? Que pase por favor, dale, bueno pues él es mi primo Abraham, como vulgarmente le llaman Mequil, bueno vamos a grabar con él, vamos a grabar el pizza challenge, consiste en tener una rebanada de pizza, pusimos ya nuestros ingredientes, son dos ingredientes, dos buenos y dos malos, es decir dos con los que si se acompaña la pizza y dos con los que nada que ver con la pizza, vamos a ver quien vomita primero, el que coma más, pues este es el ganador y el que no, ¿qué castigo? Lo que quieras, pues un huevo crudo, un huevito crudo, el que pierda, bueno aquí tenemos los papelitos, coge uno, luego yo otro Híjole, ketchup, ketchup, está bien, está bien, ahí me tocó plátano Mango, ranch, no, no me gusta el ranch Tajín, tajini, tajincito, mira Salsa casera Valentina Guayaba, mi pizza va a ser fitness Va a ser fitness Entonces pues bueno, vamos a preparar las pizzas Y bueno, pues bueno, yo voy a preparar la pizza de mi primo y mi primo va a preparar la mía, así es que acompáñennos Ay, qué sabroso Poquito, no mucho, no mucho, sí Ah, se ve muy buena, se ve buena, a mí se me antojó la verdad Y ahí, qué pedo, cachorros Miren, ese niño es mongolito Bueno, pues la pizza de mi primo Voy a ponerle tres Así está Vamos a ponerle poquita guayaba Para que sepa Qué delicioso Upa Voy a cortarla Un pedacito chiquito Uno, dos Así está Pero no se sufrí Bastante rica Se ve bastante bueno Un poquito Uy, un platanito Se me antojó Un poquito más, por qué no En la orilla, en la orilla ¿Por qué se puede ponerle? Ah, no Ok Hacerle Ay, papá No, 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 no Ya tenemos las pizzas ¿Puedes mostrarlas, por favor? Claro Aquí están las pizzas Piedra, papel o tijera, a ver quién empieza Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Una, una Piedra, papel o tijera No Empieza, perro ¿Cómo vas a quedar? Sí, sí, sí De hecho, si quieres traes tú un bote La neta sí sabe chida Sí sabe chida Sí sabe chida Sí sabe buena No manchis No manchis Me puedo comer Me puedo comer Me puedo comer ¿Qué sucede aquí? Creo que el estafador resultó estafado El pedo es que a mí no me gusta el ranch Ese es el detalle Tráeme un bote, papel Yo sí voy a morir Si puedes, si puedes, si puedes Muy rico Sabe rico, lo da Que asco Ve Money Sweat Vale 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 Bueno Pues rico Sabe rico, lo da Que asco Viene Fuck F Fuck aquí tuve un pequeño problema mi celular ya no grabó porque no tenía espacio y pues ya no vieron lo demás disculpen no me di cuenta hola por ella ya de una y pensarlo sobre sobre la nariz para que ni huele yo no huelo salud banda pásatelo 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 ya 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 pásatelo pásatelo cómetelo 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 y bueno perrillos hasta aquí el vídeo del día de hoy hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que se hayan entretenido compártanlo con todos amigos para que más gente pues me conozca más que se diviertan igual puede salir amigo no te preocupes les dejo sus redes sociales para que vayan y lo sigan y pues nada también les dejo las mías por si quieren seguirme que normalmente en instagram estoy más activo así es que suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos ya estamos subiendo más vídeos esto va para arriba arriba suscríbanse activen la campanita denle like y comparte nos vemos en la siguiente cuídense mucho bye y Gracias por ver el video.